En un masivo operativo de la Policía de Investigaciones que contó con el apoyo de personal del Ejército, se allanaron domicilios en el sector Cap Tren, zona rural de la comuna de Curacautín. Las diligencias investigativas se relacionan con un ataque incendiario a los dueños de un predio en la ruta turística al Parque Nacional Conguillío el 7 de febrero del año 2023. Ese día, los atacantes quemaron una casa, una bodega, maquinaria y un vehículo. También dispararon contra una familia que pasaba por el lugar. En el operativo, la PDI incautó evidencia y un arma de fuego. El fiscal regional Roberto Garrido indicó que uno de los imputados está directamente vinculado al ataque incendiario. Esta era una persona conocida en el sector que había realizado unas actividades de ocupación ilegal de un predio. Estaba vinculado también a un robo de una camioneta que lo vincula directamente también con el hecho ese día. Tenemos testimonios que dan cuenta de su actividad posterior en el sentido de proveerse de benzina, de material inflamable para poder concretar el ataque y también había tenido algunos encuentros anteriores con la víctima exigiéndole la entrega de dinero y peticiones para que abandonaran el lugar. En otro hecho policial vinculado a delitos de violencia rural, durante la madrugada se perpetró un ataque incendiario en la zona rural de Lautaro. Dos máquinas fueron incendiadas. Durante este año se han registrado 33 atentados incendiarios en la Araucanía.